Catalina Noriega, gracias por estar con nosotros. Al contrario, mi querida Adela, y muy buenos días para todos. Pues mi querida Adelita, que semana y ahora se redondea con toda la escandalera que hay en cuanto a este exfiscal de momento, el señor Santiago Nieto, pues revienta un asunto del Partido del Trabajo que a mí no me parece ninguna novedad. La única diferencia, mi querida Adelita, es que ahora sí se hace público. ¿Qué ha pasado? Que la PGR ordena la captura de la esposa del eterno mandamás del Partido del Trabajo, Alberto Anaya. Bueno, la esposa María Guadalupe Rodríguez, se le acusa de lavado de dinero por cien millones de pesos. Pero la historia es auténticamente surrealista, mi querida Adela. Esta señora recibía lo que le podemos llamar moches de gobiernos estatales. En este caso, esos dineros provenían del gobierno de Nuevo León, a caray con el bronco, ¿quién se lo vio presuntamente? Porque la señora Rodríguez se presentaba como la que manejaba un grupo de SEMDI, un grupo de estas estancias infantiles que deberían de ser, mi querida Adelita, en este país, prioridad absoluta. Pues sé aquí que los cien millones de pesos se depositaron no sólo en su cuenta, sino en la de algunos otros particulares. Y de todo ello, sí señala al líder de este propio Partido del Trabajo, allá en Aguascalientes, un señor Quiroz, del que se dice que es el que siempre ha manejado las finanzas de Anaya. ¿A alguien le impresiona que este partiducho ande en este tipo de andanzas? Por supuesto que no, mi querida Adela. El Partido del Trabajo, como sabemos sobradamente, fue una creación en los tiempos del salinato, a cargo de quién, de Raúl Salinas de Gortari, el hermano archiincómodo, que con, por supuesto, su querido consanguíneo, inventaron esta organización política presuntamente de izquierda. ¿Para qué? Para restarle votos al PRD, que en aquellos tiempos todos sabemos la fuerza que tenía. Anaya rápidamente se hizo el partido, un partido que empezó a caer, a caer, a caer. Nunca, nunca tampoco tuvo el gran éxito. No, es de estas minicuñas que aprovechan las fuerzas políticas grandes cuando, ¿qué? Cuando los necesitan para que les den uno o dos puntos más del porcentaje. Pero a tal grado es un partido que yo te diría casi inexistente que en estas últimas elecciones no perdió el registro de puritito milagro. Por supuesto, ya empezó el gritoteo. Ay, que es una cuestión política porque el Partido del Trabajo apoya a Morena. Por favor, que no sabemos cómo se las gastan. Son auténticos vividores de la política que viven del presupuesto público, que toda la vida entregan malas cuentas y que, por supuesto, no deberían de existir. ¿Por qué? Porque no representan a nadie. Son partidos ficticios. Son cuentos chinos de los que, reitero, viven unos cuantos vividores que se aprovechan de esta facilidad con la que se les otorga presupuesto. Pues, mi querida Adelita, ahí van a estar los dimes y diretes a ver si de veras detienen a esta señora Guadalupe Rodríguez, a ver si puede salir airosa de esta denuncia que es seria porque además la están acusando de que ese lavado de dinero se dio en sociedad con otras personas, lo cual podría ser delincuencia organizada, pero podrá más, como siempre, la cuestión politiquera que lo que debería de ser una auténtica investigación judicial, pues lo vamos a ver en los días posteriores. Oye, Catalina, pero están haciendo un salpicadero porque en principio ese dinero les fue entregado a través de una secretaría de Estado. Así es, Adelita. Y ellos dicen que se lo entregaron al gobierno de Nuevo León. Mira, todos son cuentos, me explicó. Todo es enredar las materias. Yo no sé porque, fíjate, detuvieron a este señor Quiroz allá en Aguascalientes, el que comentaba yo que presuntamente maneja las finanzas de Anaya y a las 24 horas lo dejaron libre. De manera que, qué onda, no entiende uno nada. se embarra efectivamente a todo hijo de vecino y a la hora de la hora, pues ya vemos en qué acaban este tipo de investigaciones. Por eso, habrá que seguir la pista para ver si efectivamente es una investigación fundamentada o, como bien dices, acá ya nada más se trata de andar dando palos de ciego. Pues, mira, lo que a mí me queda muy claro es que la lucha electoral va a ser sangrienta, despiadada y que se van a valer de todos los recursos existentes para poder llegar a su meta. Así es, mi querida Adelita, yo en la vida había visto canibalismo político como el actual. Así es, Catalina. Muchas gracias, como siempre, contundente en tus comentarios. Al contrario, mi querida Adelita, y que pasen muy buen fin de semana. Gracias.